Programación para este día. Universo infinito. Agradezco las bendiciones totales y absolutas que llegan a mi vida. Doy permiso para que la abundancia, la prosperidad, la armonía, la opulencia, la riqueza, sean parte de mi camino el día de hoy. Para recibir extraordinarias noticias de todo aquello que he trabajado, perseguido e imaginado. Doy permiso para que la armonía, la estabilidad, las cosas buenas, grandes y generosas que siempre pido, solicito y manifiesto, sean parte de mi camino el día de hoy y de aquí en adelante y para siempre, de manera sólida, permanente y constante. Doy permiso para que la armonía de la persona a la que amo, me busque, me necesite, me valore y esté cerca de mí en su mejor versión, así pues, yo también entregando mi mejor versión. Doy permiso a los seres de luz que me ayudan, que me dirigen y me asisten para la protección mía y de mis seres queridos, para que la abundancia, el buen trato en el trabajo y la aceptación sean total y absoluta de manera constante. Doy permiso para que la abundancia en la casa, en la despensa, en la alacena y en el comedor siempre se abasta. Doy permiso para que la abundancia en mi bolsa, en mi cartera, en mi cuenta bancaria, siempre se abasta. Doy permiso para poder acumular, juntar y ahorrar lo que me permitirá una estabilidad financiera, un cambio de casa, una adquisición de casa, un cambio de auto, una adquisición de auto o más de uno de ellos. Doy permiso para que mis hijos, mi pareja y mi familia tengan armonía estable, para que todo lo que se tenga que mejorar, se mejore, para que todo lo que tenga que limarse, quede totalmente en bendición, en prosperidad y estabilidad. Doy permiso y agradezco.